La reina tenía admiradores reales en puntadas después de que ella rápidamente se puso nerviosa cuando un oficial militar le dijo que se habían conocido antes mientras ella trataba de jugar con el hecho de que no lo recordaba. La reina se puso extrañamente nerviosa cuando se reunió con representantes del regimiento real de artillería canadiense en el castillo de Windsor después de que un oficial le recordara al monarca que se habían conocido antes. La reina miró rápidamente a su alrededor cuando la tomó con la guardia baja e intentó jugar con el encuentro incómodo, ya que parecía que no lo recordaba de su encuentro que fue hace casi 12 años. Los fanáticos estaban enfadados con la linda reina y simpatizaron con el jefe de estado que se reúne con miles de personas cada año y también se rieron de una broma que compartió con un oficial sobre sus medallas militares. La reina se reunió con los soldados y les hizo preguntas sobre su servicio militar y habló con un oficial a quien conoció antes. Le dijo a la reina, encantado de verte de nuevo. La reina fue tomada por sorpresa y preguntó otra vez. El soldado reveló que la conoció en 2010 con la reina ocultando mal su sorpresa ya que parecía que no lo recordaba. El monarca permitió que el soldado hablara antes de continuar con los fanáticos reales que encontraron la interacción divertida. Uno escribió, honestamente espera que ella lo recuerde cuando conozca a miles de personas cada año. Otro agregó, este vídeo es un ejemplo de hacerle a la reina una pregunta tonta, ¿recuerdas que me conociste hace 12 años? Respuesta, lo siento pero, no. Un comentario decía, ¿quién recordaría a alguien entre la multitud de personas? Eso fue hace 11 años. Estoy seguro de que causó una impresión mucho más grande en el soldado que en Am. Más adelante en su compromiso, la reina se reunió con oficiales afuera que llevaban medallas en el pecho. Habló con uno que tenía muchas medallas adornadas en su uniforme y le preguntó cuánto tiempo había estado en el ejército. Él respondió que ha estado en el ejército durante 27 años con la reina mirándole el pecho y bromeando, lo parece. El monarca también bromeó con algunos de los oficiales sobre una foto en la portada del periódico Times de algunos de los hombres. La reina presentó la espada del capitán general a algunos oficiales del regimiento mientras visita. Buenas noches. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image.